Hola, ¿cómo han estado? En esta ocasión les vamos a mostrar cómo hacemos nosotras el pozole para nuestra noche mexicana del 15 de septiembre. Aquí en México se celebra el día de nuestra independencia. Hacemos diferentes antojitos mexicanos como pambazos, tostadas, pozole. En este caso nosotros vamos a hacer pozole y lo vamos a empezar de cero. Ya ven que ahorita ya venden las bolsas de maíz ya nada más para enjuagarlo y ponerlo en la olla. Pero en este caso yo les voy a enseñar cómo lo hago desde el principio con el maíz seco. Vean cómo está. Este se llama maíz pozole y lo compramos ya sin la cabecita, sin la cabecita que tiene aquí en la puntita. Y vamos a empezar. Miren, en esta ocasión vamos a hacer solamente 3 kilos de maíz. Quiero decirles que esta cantidad se duplica porque como el maíz está seco así como lo ven, cuando ya lo cocemos crece doblemente. Le vamos a poner en este caso a los 3 kilos de maíz, 3 cucharadas de cal. Esta cal la consiguen en la trapalería o ferretería. Ahora, después de haber limpiado el maíz de chicar que no tenga estos granitos así cafecitos, ya vamos a ponerlo a una olla grande. Vamos a poner el maíz con suficiente agua para que se cosa bien. Y le vamos a poner la cal. Ahora le vamos a mover. Para que esté bien la cal bien impregnada en toda el agua. Y lo vamos a poner a cocer. Tiene que hervir. Este, miren, se puso un poco amarillito por la cal. Así se debe de poner. Lo que vamos a necesitar para nuestro pozole, para la cantidad de maíz que yo compré, le vamos a poner 2 kilos y medio de carne. Ya si ustedes quieren agregarle más carne, es opcional. Yo a esta cantidad de maíz le voy a poner un cuarto de chile guajillo. Dos cabezas de ajo. Seis cubos de consomé de pollo. Y para acompañar nuestro pozole tenemos esta guarnición que ocupamos, si es al gusto, si le quieren poner bol, lechuga, rábano, cebolla, la cebolla va picadita, crema, tostadas y chiles de ajo. Y ahora para limpiar nuestros chiles le vamos a quitar esta bolita. Y los vamos a abrir, le vamos a quitar todas las semillas y le vamos a quitar esta, que mi mamá dice que se llama venita. Otras personas les dicen membrana, pero yo les digo la arena. Y los vamos a ir separando, así a todos los chiles guajillos. Si ustedes gustan pueden usar guantes para que no se les enchilen sus manos, porque si se enchilan. De esos guantes quirúrgicos que no les estorben. Yo en este caso no tengo, estoy utilizando mis manos, pero no hay problema, ahorita me la acabo bien. Porque si en ocasiones arde, entonces vamos a quitarle todo, todo. Esta se la quitamos porque si no pica mucho su pozole. Y a mí no me gusta que pique mucho porque hay algunas personas que no les gusta muy picante. Pero para eso voy a hacer la salsa de chile de árbol. Esa sí pica muchísimo. Así va quedando nuestro maíz, miren. Acuérdense que tenemos que moverle de vez en cuando y hay que dejar que hierva. Miren, ahorita ya está más amarillo. Ahorita ya le movemos y le volvemos a tapar y así lo vamos a estar checando. Vean cómo está quedando nuestro maíz para el pozole. Ya está un poco más pálido el color amarillo, ya miren. Y aquí ya se ve, miren, que ya creció más. Ya se ve más llena la olla. Entonces nosotros agarramos nuestro granito de maíz y le quitamos este pellejito. Ahorita ya lo vamos a apagar. Déjenme moverle otra vez. Aquí ya casi se le cae. Miren. Ese ya está más blanquito. Ahora ya le vamos a apagar y lo vamos a dejar enfriar de un día para otro. Sí, por eso este lo debemos de coser un día antes para que al día siguiente ya se le pueda quitar más este pellejito. Y ya mañana lo vamos a lavar ya que esté frío. Este ya lo vamos a dejar aquí destapado y lo vamos a mover de vez en cuando para que igual se siga la cocción. Para que se le caiga bien esto. Así quedan ya nuestros chiles desvenados. Y las mandos pues sí, sí, sí me las enchilé un poquito, pero ya me las lavé con mi jabón de café. Después de dos horas que le apagamos, vean cómo está quedando. Quiero decirles que este maíz cocido así con cal se llama nixtamal. Sí, entonces este es para el pozole. Se lava ya cuando... con este también se pueden hacer las tortillas de maíz. Pero este nada más se le da una leve enjuagadita. Y este no, este tiene que ir muy lavadito. Y así quedó al día siguiente nuestro maíz. Ahora vamos a lavarlo muy bien lavadito para que se le caiga todo esto. Y mientras tanto, en una olla más grande que esta, vamos a poner agua a calentar. Ahora vamos a vaciar el maíz aquí. Un poco a poquito se hace esto, ¿eh? Lo vamos a vaciar en una coladera, le digo yo, colador. Vamos a vaciar la cantidad suficiente como para que lo podamos tallar con nuestras manos. Que nos quede espacio al chorro del agua. Lo vamos a estar tallando aquí con nuestras manos. Para que se le caiga toda la cal y los pellejitos que tenga. Y aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije que lo compramos descabezado? Cuando ya lo cosemos, le surge esta cabecita. Entonces se la vamos a quitar. Las más grandes se las podemos quitar para que no las tenga. Y a las otras, pues cuando revienta ya se le desaparecen. Y aquí le seguimos tallando hasta que ya le salga la agua transparente. Lo vamos a estar tallando así con las manos. Miren, están quedando más blanquitos. Y así vamos a hacer esta operación hasta terminar con todo el maíz. Y aquí ya pusimos nuestra agua para que se vaya calentando mientras lavamos el maíz. La pusimos en carbón para que esté más rico nuestro pozole. Y mientras se calienta vamos a taparla. Así se calienta más rápido. Vamos a seguir con nuestro maíz. Aquí nosotros vamos a hacer nuestro pozole en carbón porque así queda más rico. Pero si ustedes lo hacen en la estufa, igual les va a quedar de rico. Así es que no se desanimen. Así queda nuestro maíz ya limpio. Ahora lo vamos a echar a la agua que ya tenemos aquí bien caliente. Lo vamos a echar aquí para que empiece a cocer. Le vamos a poner aquí dos cabezas de ajo. Miren, como está muy grande, nada más le vamos a poner una cabeza. Porque ahorita a nuestro chile le vamos a poner más ajo. Entonces para que no sepa tanto a ajo le vamos a poner nada más una. Pero antes le vamos a quitar un poquito de la telita que tienen aquí para que agarre muy bien el sabor del ajo. Como pueden ver estamos aquí muy rústicamente, pero esto es lo más pintoresco de nuestras costumbres de aquí. Ahora le vamos a picar así para que le salga el sabor a los primeros ajos de la orilla y así ya le va a salir más el sabor. Ahora se la vamos a poner aquí para que se vaya cociendo. No le vamos a poner sal ni nada, sino nada más el ajo. Y aquí lo tapamos para que esté más rápido. Ahora ya tenemos aquí nuestros chiles pajillos desvenados. Los vamos a poner aquí en este recipiente. Y ahora vamos a lavarlos para que se le caiga el polvo que puedan tener y si pica pues que se les quite un poquito. Los vamos a lavar unas dos o tres enjuagadas y ahora ya que estén ya lavados, los vamos a poner a un fuego. Cuando veamos que está a punto de hervir ya le apagamos y así ya se van a ir remojando. Ahora los vamos a poner a fuego mediano, un poquito alto. Y los tapamos para que se caliente rápido el agua. Y ahora sí, los dejamos muy tapaditos. Ahora vamos a preparar nuestro chile de árbol para la salsa picosa. Le vamos a quitar, este es nuestro chile de árbol, ahí. Le vamos a quitar todas las colitas estas. Igual lo vamos a poner a remojar en agua para hacer nuestra salsa picosa. Para los que les guste muy picante, pues ya le ponen su cucharadita con precaución. Le pueden poner también a su tostada con crema. Y ahora ya con nuestros chiles lavados, los chiles de árbol. De estos sí son más poquitos porque pican mucho. Ahora que ya están lavados los vamos a poner igual que los guajillos. Nada más que esté a punto de hervir el agua, le apagamos y los dejamos tapados allá que reposen un ratito. Miren, ya están nuestros chiles. Vean cómo están hirviendo. Aquí les vamos a mover para que los de encima queden abajo. Y ahora les vamos a apagar y los vamos a dejar ahí reposando un ratito. Y ahí están ya nuestros chiles de árbol también. Voy a estar hirviendo la agua. Le apagamos y lo dejamos reposar un ratito. Aquí los dejamos a un lado. Miren, aquí tenemos ya nuestra carne. La lavamos un día antes y la ponemos en el congelador. Es carne maciza. Este se llama codillo. Para que le dé sabor, tiene un poquito de hueso. Si ustedes quieren le pueden poner costilla o le pueden poner cabeza. Pero en este caso como lo queríamos lo más light que se pudiera, por eso no le pusimos cabeza porque está un poquito más grasosa. Entonces ya la carne que ustedes gusten y la que quieran ponerle es opcional. Ahora le vamos a dar una enjuagadita para ponerla en la olla express como para apresurar el proceso del pozole. Porque si ustedes quieren también la pueden poner junto con el maíz y ahí se van cociendo los dos y le da muy buen sabor. Pero en este caso lo voy a cocer en la olla express con ajo nada más sin sal. Para que ya que esté la carne nada más le pongo el caldito al pozole y ya le queda muy rico también. Sí, o si quieren ponerla un ratito en la estufa y luego en su pozole pues ya igual se avanza un poquito más. Les he explicado que cuando ponemos a cocer nuestro maíz no se le pone sal porque creo que tarda un poquito más el proceso de cocción. O sea que no se florea el... Es que así le... Son términos que me enseñó mi mamá, que no se florea pronto el maíz. Entonces la sal se la pone al final. Por eso hasta el final le vamos a poner nuestra salsa roja para que no pueda interferir en la cocción del maíz. Entonces vamos a cocer nuestra carne con unos ajitos. El ajo también lo pongo con toda y cascarita para que no se vaya a desbaratar. Y si lo comemos así no sabe muy bien. Entonces por eso ya cuando veo que ya se coció el ajo se lo sacamos y ya no hay ningún problema. Unos ajitos miren. Ustedes van a decir cuánto ajo le pone. Pero no, no, este es agradable en el pozole y no sabe mucho exageradamente, ¿no? Sí, pero como les decía igual es opcional, sí. Dependiendo de la cantidad ya sea que le ponga nada más un... Un ajo depende del pozole que ustedes hagan. Ahí está. Ahora la vamos a tapar para que agarre presión. Ya cuando la olla agarre presión la vamos a dejar máximo media hora. Máximo, porque si no sí se coce muy rápido. Ahora vamos a hacer nuestra salsa para el pozole rojo. Vamos a ponerle un poco de agua donde lo hervimos para que lleve todo el sabor. Y vamos a ponerle aquí de una vez los 6 jugos de pollo y toda una cabecita de ajo. Y lo vamos a moler poco a poco y después lo vamos a colar. Y ahora lo vamos a colar para que no lleve ningún pellejito del que no se haya molido bien. Este, el chile guajillo siempre hay que colarlo. Sí, porque este nunca se muele bien, siempre tiene pellejito. Y así vamos a molerlo todo. Aquí está nuestro maíz porque todavía no es pozole. Aquí está hirviendo, miren, ya casi está floreado, ya reventado. Y ahora ya le vamos a poner el chile, la salsa, para que se vaya sazonando. Lleva hora y media hirviendo, entonces ya es hora de que le pongamos la salsa. Y debe de estar otro rato sazonando. Miren, aquí está el ajo, ya se lo vamos a quitar. Este ya está bien cocido, ya agarró su sabor. Y le movemos y lo seguimos dejando aquí hervir para que se ponga más suavecito. Y aquí está nuestra carne ya cocida. La vamos a separar del caldito porque este lo vamos a poner en la olla de nuestro pozole. Y aquí ya le agregamos el caldo de nuestra carnita que cocimos aquí en la olla express. Y si quieren su carne rojita, vamos a ponerla aquí para que agarre color. Esa ya está muy cocida, vean. Pero vamos a ponerla aquí para que esté un rato ahí con nuestro pozole. Y siga soltando el sabor. Y ahora vamos a hacer nuestra salsa picosa con chile de árbol. ¿Picosa? Eh, sí, es que está picada mucho. Vamos a poner todos nuestros chiles de árbol aquí. Perdón, eh. Le vamos a poner este ajito. Perdón. Le vamos a poner este ajito. Ahí. Este ajito. Y le vamos a poner una cucharadita de sal de grano. Poquito para que no esté salado. Así lo vemos. Ya. Una cucharadita de sal de grano. Y eso es todo lo que vamos a ponerle a nuestra salsa. Hay gente que le pone una pizca de orégano, pero pues... A veces no es necesario. Pero si quieren se la ponemos. Una pizquita de orégano. Así es una pizca. Y ya ahora vamos a licuar de mucho, mucho rato para que se muelan bien las semillitas. ¿No le puse agua? Ya tiene. Ah. Aquí está nuestra salsa picosa. Hay que usarla con precauciones. Si quieren agregarla a su pozole, de poquita en poquita. Hasta que quede a su gusto. Bueno, aquí ya quedó listo nuestro pozole. Trajimos poquito de la hoyota que tenemos allá. Y... Tarda en cocerse más o menos tres horas. Ya está. ¿Ya vieron cómo queda bien reventadito? Así les debe de quedar. Bueno, ya que estuvo nuestro pozole, aquí tenemos las verduras que le vamos a poner. Que es col, limón, lechuga, cebolla picada, rábanos, en cuadritos, está el orégano, crema, la rica salsa picosa y nuestras tostaditas. Ahora vamos a prepararlo. Bueno, aquí tienen el pozole. Esperamos que les guste y que la pasen muy contentos el 15 de septiembre. Compartan con sus familiares y denle like. Y aquí las esperamos la próxima. Y para su postre no se olviden de hacer su gelatina de cuadritos verde y rojo y la base blanca. Y ya sería una total noche mexicana. Bye. Alguna duda que tengan nos pueden preguntar.